Empresarios industriales de Nuevo León realizaron un llamado al gobierno entrante que encabezará Andrés Manuel López Obrador para que en sus sexenios se dé un crecimiento económico que supere los gobiernos anteriores. La caída, recabezada por Juan Ignacio Garza Herrera, puntualizó que además de la pobreza y la inseguridad que priva actualmente en el país, la estabilidad macroeconómica es uno de los temas clave, por lo cual urgieron a fomentar la inversión que a su vez genere empleos. Para Noticial.mx, Rodolfo García.